María Corina Machado, pleno en seco al presidente Petro, el pueblo de Venezuela ya decidió. La líder de la oposición venezolana puso en su lugar al jefe de estado de Colombia. María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, pleno en seco al presidente Gustavo Petro, quien decidió opinar nuevamente sobre el fraude en las elecciones residenciales que se llevaron a cabo el pasado domingo y en las que el CNE proclamó la reelección de Nicolás Maduro. El jefe de estado colombiano comentó en X una publicación de Machado indican, no es un gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de Venezuela. Es a los venezolanos a quienes corresponde llegar a un acuerdo político para que cese la violencia en su país y establece la forma transparente cómo se puede adelantar el escrutinio con garantías para todos. Acto seguido Machado fue contundente en respondiendo al jefe de estado de Colombia. Así es señor presidente Petro y el pueblo de Venezuela ya decidió. Hoy esto lo sabemos todos los venezolanos y el mundo entero y puede constatarse acta de votación por acta de votación aquí en la página de resultados con Venezuela se respondió la líder opositora al presidente Petro. Todo surgió luego de que Machado se pronunciara sobre la intervención en la OEA de Luis Ernesto Vargas, embajador de Colombia ante su organismo internacional. Si bien el funcionario colombiano había mencionado que se debía conocer las actas de las elecciones en Venezuela, al final Colombia se abstuvo de votar para que el régimen revelara dichos documentos que serían el soporte de la supuesta reelección de Maduro. Tras lo anterior, Machado resaltó en tres puntos el pronunciamiento de Vargas en la sesión extraordinaria de la OEA que se llevó a cabo este miércoles 31 de julio. El embajador de Colombia ante la OEA, arroba Le Vargas Silva, cierra su pronunciamiento en esta sesión extraordinaria planteando tres cosas. Primero, deben conocerse todas las actas. Segundo, que todas las actas sean auditadas por el mundo entero. Tercero, que prevalezcan las garantías electorales para todos los sectores y despejar cualquier duda sobre los escrutinios, destacó la líder de la oposición venezolana. Fue el anterior mensaje de Machado el que compartió en X este jueves el presidente Petro, indicando que no era un gobierno extranjero el que debía decidir quién será el presidente de Venezuela, tal como lo mencionó en el trino compartido al inicio de esta nota. Acto seguido, Machado le recordó al jefe de Estado colombiano que el pueblo venezolano lo que exigió en las urnas fue a Edmundo González como presidente de Venezuela, y no a Nicolás Maduro para que siga al frente del régimen. La líder venezolana hasta invitó al presidente Petro a que visite la página web que se habilitó para que los venezolanos puedan comprobar la abrumadora victoria de Edmundo González sobre Maduro en las elecciones del pasado domingo 28 de agosto. Vale mencionar que después de tres días del bravo de las elecciones de Venezuela, el presidente Petro rompió su silencio y hasta aprovechó para invocar al fallecido líder del régimen, Hugo Chávez. El presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad, recordar el espíritu de Chávez y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras termina las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente, cualquiera que haya sido. El escrutinio es el final de todo proceso electoral. Debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia. Mis votos por la paz y la democracia en Venezuela, digo el presidente Petro al final de su mensaje en X, este miércoles 31 de julio.